Por trece razones, una de las series más exitosas del pasado año ha renovado por una tercera temporada antes incluso de estrenar su segunda entrega en Netflix, que está prevista para 2018. Según informa Rino y Cancel TV, varias fuentes cercanas a la afición han confirmado la noticia y han revelado que estos nuevos capítulos llegarán a la pequeña pantalla en 2019. Basada en la novela homónima de Jay Asher, por trece razones sigue las vivencias de Clay Jensen, un adolescente que trata de desentrañar el misterio detrás del suicidio de su compañera de clase, Hannah Baker. La serie ha estado envuelta en polémica desde su estreno debido a la visibilización de problemas como el bullying o el acoso sexual y de escenas explícitas como el propio suicidio de la protagonista. No existe continuación escrita por Asher, por lo que la segunda temporada estará basada en la historia original del creador y guionista Brian Yorkey. Apenas se conocen detalles de la trama, excepto que Hannah seguirá teniendo gran protagonismo a través de los flashbacks de Clay, según declaró Catherine Lanford al portal Express. Esta segunda temporada también contará con la presencia de nuevos personajes que seguirán introduciéndonos en la trama escolar, por lo que los fans de Por trece razones están de enhorabuena, ya que parece que habrá serie para rato. No tenía secretos, señora Baker.